La rosa le cumplió los deseos, la rosa de Guadalupe es lo mejor, quiero verme otro episodio, pero no sé si desayunar primero, pero increíble, bravo, bravo rosa Venga, vamos fuera No, déjame de mis cosas No, me las voy a llevar todas Hay una pelea en la casa de gatito que... a ver, a ver, corre, 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 ¿qué está pasando? Mete, mete, no te voy a dejar que te lleves nada, fuera No, el que te tiene es que ir tú, vamos, fuera, son órdenes de gobierno Chambles Güey, disculpe, ¿qué está pasando? ¿y por qué el gatito tiene un palo en la mano? Es que me está amenazando, Juancho, y le estoy amenazando con un palo yo ¿Qué? ¿tú le estás amenazando a gatito? ¿pero qué hizo esta bestia inocente? Se tiene que ir de esta casa, órdenes de los de arriba ¿Pero cómo que los de arriba? ¿y qué hizo? Pero si es su casa, la construyó para vivir él Es su casa, pero a mí me han dicho que le tengo que echar, soy de la inmobiliaria y se ve que no ha pagado o algo así ¿Qué? Y el padre me ha dicho, ¡fuera! Es que me gasté todo mi dinero en pescaditos, Juancho Pero gatito, ¿pero para qué tanto pescado? Hasta huele a podridos, no puedes tener tantos pescados, aunque tú quieras más y más se van a pudrir, tienes que mesurarte y pagarle... Pregúntale si le puedes pagar con pescados Ah, sí, eh, disculpe señor, que le puedo pagar con pescaditos, mire, tengo muchísimos Pues claro que no, o son billetes verdes o aquí nada Uy, pero bueno, entonces ¿qué va a hacer gatito? Pobrecito, ¿va a vivir en la calle ahora? Sí, hecho parece, o que se busque otro sitio, pero aquí no vive Pero, ¿por qué mi casa? ¿Por qué no la de Juancho? ¿Qué? No, no te preocupes, que tengo una larga lista, si está en la lista también se va afuera Ah, pero ¿cómo ve a estar en la lista? Si yo pago siempre todo Oye, Juancho, ¿tú sí pagaste? Claro que yo pago, pero, ¿pero qué? Señor Y el siguiente es aquí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién vive aquí? ¿Cómo? ¡Qué la puerta abierta! ¡Abre ahora mismo! Yo vivo aquí, soy yo Pues ya no vives aquí, fuera, me lo ha dicho tu padre Pero, ¿y mi padre qué tiene que ver si yo pago todos los recibos y la factura, la luz, la comida y todo, yo? Juancho, pero ¿me gasté todo el dinero de tus tarjetas? ¿Gati? ¿Gatito? ¿Te seguro que pagaste? Porque creo que ya no tenían dinero Pero se cobran automáticamente mis tarjetas, todo el dinero ¿Y cuánto tiempo llevas así sin pagar? Gastándome todo ¿Cómo en tres meses? ¿Qué? ¡Gatito! ¡Gato! ¡Gato! ¡Señor! ¡Vamos a cerrar la puerta y echamos la llave! ¡No! ¡Por favor! ¡Nero! ¡No! ¡No puedo abrir! ¡Señor! ¿Qué quieres decir ya? Que esta ya no es tu casa ¡Búscate un empleo, vago! Pero empleo, si estoy trabajando y pago todo por culpa de Gatito ¡No! ¡Todo no lo pagas! Y no estarías viviendo aquí Y no lo estás ¡Hala! Me voy al siguiente Ok Gatito ¿Ahora qué hacemos? No sé, pero ahora va para la casa de Catanuncia, Juancho No, pero Catanuncia pagó todo No puede ser No, no, no Fui para la casa de Catanuncia ¡Mentiroso! ¡Ya me había asustado! ¡Ay, Sanfres! ¿Y dónde se fue? No lo sé, Gatito Pero no quiero dormir otra vez en esta banca Me duele la espalda La última vez que dormí tres días acá No puede ser Ya estaba caminando así Pero es que cerró las casas con llaves Y se quedó nuestra llave A menos que esta palanca sirva ¿Tú crees? Mmm, pero creo que eso sería mucho más ilegal de lo normal Y ahí sí la perdemos Al menos ahorita misma la podemos recuperar Pero, ¿y si le pedimos ayuda a alguien? No sé, como a Pamis Que nos deje vivir un tiempo en su casa, ¿no? A ver, vamos a ver si está Pamis A ver, córrele Aunque tú crees que sí nos va a dejar después de lo de los juguitos ¿Te acuerdas? No creo Pero, ¿podemos darle pejallitos? Bueno, a ver si acepta Pero aunque creo que no También queda verdes A ver Pero los pejallitos son muy buenos ¿Quién no acepta un pejallito podrido? No lo sé Pero espera La voy a llamar con sutileza ¡Enferma! ¡Pamis! ¿Qué pasó? ¡Animal! ¡Abre la puerta! Ahí está Perfecto ¡Hola, Pamis! Hola, Juancho ¿Cómo estás? ¿Qué te da por aquí? Bueno, nos trae ¿No? Ven aquí, gatito Aciércate Sí, venimos a pedir posada Sí Pero no es diciembre todavía En el nombre del cielo ¿De qué está hablando? ¡Os pido posada! ¡Cállense ya! ¿De qué están hablando? No los entiendo Escúchenme Mírenme bien Eh, Pamis Es que lo que pasa Es que a gatito Lo desalojaron de su casa Y yo lo quiero acompañar Y queríamos preguntarte Si podemos quedarnos Unos cuatro o cinco meses En tu casa Mientras reponemos ¿Es en serio? Yo no diría que cuatro o cinco Yo diría que un año Un año por ahí O dos ¿Es en serio? ¿Eso que me están diciendo? Sí, pero fue culpa de gatito Yo tengo mi casa totalmente normal Pero es que hay garrapatas Claro, claro Que no se pueden quedar aquí ¿No recuerdan la última vez? Todo el desastre que hicieron en mi casa Con esos juguitos que se tomaron Y aparte gatito trajo una minita Está parecida al loco ¡Gatito! ¡Ambre! Pues es que la minita dijo que vive aquí Sí No, 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 no Y te digo que lo peor de todo Pamis Es que fue la culpa de ella A ver, dale Puso mucha azúcar a los jugos Y gatito no puede controlarse Con tanta azúcar Ni yo tampoco Exacto No, pues no Aquí es mi casa No, aparte ni siquiera Tengo una cama ¿Quieren ver? Miren, vengan A ver Voy a enseñar rápido Ni siquiera sé dónde está Espera, mira Gatito, aquí podríamos dormir No tengo nada No, no ¿Cuál es los dos? Miren Aquí podemos ver My Little Pony Vengan, vengan Vengan Miren Nada más tengo una cama Y es mía Entonces no No pueden estar aquí Esto es un palacio Ah, sí Pero Pero Arriba hay más cosas ¿Dónde nos vamos a quedar juntos? ¿Aquí o abajo? No, ya Váyanse de mi casa Que ya me tengo que ir Y aquí no se pueden quedar A ver la parte de arriba Madre santa Esto Mira Y son Y son de estas premium Sillas premium No, mira Tengo una idea Pónganse aquí los dos arriba Y luego saltan Pero Estamos muy chiquitos ¿No podemos subir? Sí, sí Sí pueden subir Súbanse ahí Y se avientan Y ya no regresen No ¿Cómo que ya no regresemos? O sea Pues no Así es No, ya no los quiero aquí en mi casa Porque los dos juntos Son un desastre Son un desastre Gatito Los quiero Los quiero como amigos Pero aquí en mi casa No les doy posada Gatito Dale los ojos del gato con botas Por favor Dale los ojos del gato con botas Lo escuché Ay, qué asco Ay, no manches Mejor no Vámonos gatito Vámonos gatito No te juntes con esta chusma Chumma, chumma Jejeje Guabros Están locos Por eso nadie los quiere en las casas Locos Pues sabes que Yo me voy Hasta luego Pamis Adiós Me robé el televisor Mira con razón Ya no nos invitan nunca Ah, mira Ratero Corre 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 Al parque Al parque Acción evasiva Acción evasiva Oye gatito Aquí Y ahora qué hacemos Yo en el parque te lo juro que no quiero dormir Y ahí viene el hombre Mira, podemos poner aquí la televisión Y aquí vemos a My Little Pony Gatito, no lo muestres al frente de ese hombre Nos va a quitar la televisión embargada Vosotros dos Esto es la parte de la casa ¿Qué? Hombre, ya, por favor Oye, ¿cómo que parte de la casa? Si no, ni siquiera lo sacamos de la casa Lo robamos Mentiroso Buscan un trabajo digno ¿De qué trabajas, Concho, o qué? Yo me mantiene mi papá Pero mira ese hombre se metió Y lo de vender fotos de patas Eso no es un trabajo Cállate, no lo cuentes Nadie No, no, no lo digas, gatito Cállate Ah, sí, cierto Yo no soy como tú Que usa el código gatito En la tienda de Fortnite Ay, no Y no hace nada más Que rascarse el ombligo Eso sí Eso sí es un trabajo digno Poner el código gatito En la tienda de Fortnite Pues yo me puse el código de Juancho En la tienda de Roblox A ver si te me pasa lo mismo que a ti Vamos a mano Pero Juancho, ¿viste que se metió a tu casa? Sí, lo he visto Se está quedando en mi casa Yo creo que ni siquiera es de la inmobiliaria Nos robó, gatito Chambliss, ¿qué hacemos ahora? Pues no sé Yo creo que la última opción Es preguntarle a Cata Si podemos vivir en su casa A ver A ver Ya sé O puede que Puede que llegue el señor A embargarla también No, Cata siempre paga todo Es rica No es la casa que tiene Ah, sí, cierto Mira nada más la piscina Pero vamos a engañarla No le digamos que me embargaron a mí Le voy a decir a Cata Que quiero conformar una familia no oficial Y que te vamos a adoptar Oh Oh Maba, me parece bien Y yo vivo arriba Dale, rompele una ventana Así se toca la puerta de Cata Cata, anuncia Eso es eso Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Otra, otra, otra Cata Oye, no ¿Cómo que otra? ¿Qué estás haciendo? Lo siento, Cata Lo siento Es que Otra, otra Porque todavía no sale Ay, gatito Uy, pero no le pegues Cata, anuncia Mira, escúchame Tenemos que hablar contigo Sígueme, gatito A ver Este es así No te ando con tanta confianza En mi casa Después de romperme un cristal Tranquila, Cata Tranquila Mira, la noticia Que te voy a dar Va a ser increíble Cata, es que yo quiero A ver Me gustaría conformar Una familia no oficial contigo Y la verdad Estábamos muy aburridos Y Gatito necesita una madre ¿Verdad, gatito? Sí Más que nada Porque ya no tenemos Y no ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¡Gancho! ¿Qué quieres, Cata? La última vez Que se quedó Gatito en mi casa Dejó con mi habitación Hecha Chocolate Sí, es que Había mucho chocolate Que sobraba Y olía un poquito raro Pero Sí, pero gatito Ya cambió Gatito ya cambió Ahora es un gatito Más juicioso Se comporta mejor Y quiere una madre Ella tiene un padre Pero quiere una mamita A ver ¿Cómo llora, gatito? ¡Llora! Vale, pero todo lo que tú sientes Haces responsable O sea que sí Me va a dejar vivir contigo Gatito anuncia Yo sabía que te gustaba Toda la vida ¿Cuánto? Siempre lo sucede Ahora sí Aunque nos hayan embargado Vamos a vivir aquí Sí Y lo mejor de todo Es que encaré a Messi ¿Viste? Encaré a Messi Encara a Messi Encara a Messi Encara a Messi Está bien, mi amor Uy, mi amor Yo pido la cama de arriba Yo también Vamos Aquí abrimos los dos Uy, hay videojuegos Vamos a ver Agua, agu, agu, agu Ya me vi Arriba, de arriba ¿Qué? ¿Arriba? Pero, a ver Las cosas de arriba Las tomas de las habitaciones A ver Tampoco está Tiene un televisor Tiene su cofrecito Para guardar cosas Bastante acogedor Agua, aguacala Agua, aguacala Y allá frente también Tienen algo exactamente igual Está horrible ¿Cómo que horrible? Sí, cada uno va a dormir Un habitación separado Que les gusta dormir juntito Terminamos, Cata Vámonos ¿Qué? Es mejor Sí, adiós, Cata Cuídate Adiós Bueno Fuiste la peor novia De un segundo Adiós, nos vemos ¿Qué? Nos vemos No te vuelvo Buenas noches Adiós Bueno Solo nos queda la última opción Sandy Uh, vale Vamos con Sandy A ver si Mira lo que viene ahí Venía Acaba de pasar tu minita Minita No tiene que ser Gatito No tiene que ser O sea que estamos en la calle Oye, estamos en la calle ¿Nos ayudas? No, no ¿Qué? Digo, no Hola, gatito Este Fui a tu casa Y nadie me abrió Habíamos quedado Que hoy íbamos a ver Unas películas Uh Igual que Pamis Apenas me di cuenta Sí, habla igual Pero no sé por qué Oye, chica Mande Nos hablamos después Estamos un poco ocupados Ahora buscando una casa Porque desalojaron a gatito Por pobre No, no Por millonario Es que tengo 50 casas Y esa la estoy Poniendo a A desalojar Sí, le dices Messi Ah Ah, ok Bueno, gatito Entonces más tarde Voy a tu casa ¿Sí? Porque quiero ver Una película contigo Ok Sí, pero si no abren Si no abren Es porque estoy en mi yate ¿Eh? Bueno, no tienes yate Wey Ok Sí, en mi En mi casa En Miami Ay, bueno, gatito Entonces los veo más tarde Hasta luego, mami Adiós Gatita Que se parece a Fami En la voz Adiós Corre, corre, corre Corre, corre Concho No, no No se tiene que entrar a nadie Que ya somos pobres Bueno Yo soy un poco Menos pobre que tú Porque mira Con esa cara Él es un pobre diablo Pobrecito Pero yo tengo pescaditos Oye, pues mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a entrar a la casa de Sandy Y con autoridad Con permiso A quedarnos Vamos a hacer unos ocupas Vamos a hacer unos invasores ¿Ok? Vale, vamos Ni siquiera le vamos a preguntar Ven, sígueme Por aquí en la casa de Sandy Vamos a entrar Aunque se pregunte que no Mira, ahí está La veo Es el objetivo principal Tú solo te metes Y te acuestas en la cama ¿Ok? Así que todo el mundo Chicos Dejen Pero espera Que todo el mundo Es por el otro lado Animal es esta, Blanca Ah, sí, cierto Y que todo el mundo Deje un buen like Y se suscriba Para que Sandy nos permita Vivir en su casa Y que recuperemos La de nosotros Y sus creces Acárate de mis amigos Ahora sí Ya sabes Entra con autoridad ¿A dónde vais vosotros dos? Con permiso Eh, no, no, no Ven, ven ¿Qué estáis haciendo? Que me lo conozco esto Que eso fue tan cómodo Ah, ¿sabes qué? Arriba tiene la cama, gatito Ven aquí Ah, sí, cierto Ven aquí Que me lo vais a dejar Con llenos de pelos Ay, buenas noches, Sandy Gracias por dejarme venir contigo Buenas noches, Sandy Juan, chao Juan, chao Chico